Ah, ah, ah Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente yo del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Tu penezo, tu penezo Y que al cabo mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente yo del cielo me lo quita Mi gusto es El amarlas a tonitas Tu penezo, tu penezo Y que al cabo mi gusto es Pero chiquita, yo te de Seguir amando mi gusto es Pero mamacita, yo te de Seguir los pasos hasta donde se es Y aunque yo muera en tus brazos Mi gusto es Tu penezo, tu penezo Y que al cabo mi gusto es Y que al cabo mi gusto es Tu penezo, tu penezo Y que al cabo mi gusto es Y que al cabo mi gusto es